En la región del Maule se estima en 154.066 el número de adultos mayores. Ellos, por ser parte del segmento de personas mayores a los 65 años, tienen derecho desde el año 2020 a una rebaja del 50% en el valor del pasaje. Sin embargo, este beneficio está repercutiendo en el sector de los transportistas, que han visto disminuidos sus ingresos. Estamos bastante comprometidos con los transportistas, especialmente los interurbanos. Ahí está Don Eduardo Campos, que fue el que se reunió primero aquí en la oficina de San Javier con nosotros. Y ahí nos reunimos con el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones. Y terminamos hablando en incidentes en el Congreso Municipal pidiendo algún tipo de apoyo. Pero lo más importante aquí es que hoy día le llega un bono a los transportistas de la región del Maule un poquito más de un millón de pesos, a diferencia de lo que está llegando en otras regiones. Por ejemplo, en Punta Arenas llega cerca de dos millones de pesos. La medida de la rebaja al pasaje de los adultos mayores fue impuesta por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con una compensación diaria para cada bus. Pero este subsidio no permitiría cumplir con los montos operacionales de los empresarios microbuseros. Y lo que estamos pidiendo es igualdad de condiciones. Aquí en la séptima región, el porcentaje de adultos mayores por número de habitantes es mucho mayor que otras regiones. y reciben un bono mucho más bajo. Así que está bien poner las reglas a nivel nacional de que haya disminución en el pago del transporte de adultos mayores. Es algo muy merecido para nuestros adultos mayores. Pero el Estado tiene que poner los recursos necesarios como para que el transporte también se sienta respaldado económicamente y no vayan a la quiebra con esto. Otro de los aspectos que complican la aplicación de esta ley es la poca claridad existente sobre el número de personas que utiliza el transporte público bajo esta modalidad. Sí, estamos pidiendo que se haga una evaluación, si ellos quieren, dentro de las máquinas de transporte donde el adulto mayor pueda marcar y pueda saber cuánta gente es la que está movilizándose en los diferentes buses interurbanos acá, que eso puede ser una radiografía clara y precisa de lo que está pasando ahora. Y esto es lo muy importante, es que viene el presupuesto el próximo año. Así que si en este momento no hay recursos, que lo dejen dentro del presupuesto el próximo año y puedan igualar las condiciones con otras regiones que se lo merecen tanto como se lo merece la séptima región el tener una inyección económica más fuerte de la que está dando hoy día. Si bien hay un reconocimiento por parte del Gremio del Transporte sobre la necesidad de esta rebaja, las compensaciones por parte del Estado no estarían asegurando la permanencia de los empresarios en el rubro del transporte, hecho que ya ha generado protestas. Gracias.